Lo voy a pasar todos los días porque me gusta tocar, ¿no? Y me miren si que al principio tenía aquella moto, por ejemplo, cuando yo la compré, yo sí tenía necesidad en la moto porque me tenía que estar trasladando desde la casa, o sea, la escuela, hasta el centro y así iba, entonces había necesidad y entonces ya después cuando yo me vine para acá y la tenía solo ahí, yo dije, yo no es una necesidad tenerla aquí prácticamente porque solo un día salía, entonces mejor la mandé para la barra Quizás solo hasta el momento Las cosas quizás que queremos, quizás solo para el momento Es que depende del uso que la... Es que depende del uso que la... Es que depende del uso que la... Es que es lo que le estaba diciendo yo, o sea, si algo quieren, prácticamente dice, ah, yo quiero aprender esto, pero si vengo unos días entonces no es algo que necesito Ajá, exacto Así pasa con un teléfono, uno ya al principio dice, ah, yo quiero aquel ya de... Se emociona, ahí va, es lo que dice la Nayer y tiene mucha razón Porque vaya, así como nos van a salir a su teléfono, yo quiero el teléfono, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, y empiezan a pedirlo, va Hasta que hay un madre que lo manda Entonces, entonces, pero ya después, pasa un año, bueno, o un mes, pues O un mes, al final, al final yo le dije a la Nayer y para qué lo va a ocupar Me decía, para qué lo va a ocupar, le dije yo, tenés el teléfono ya que usas todos los días Lo va a ocupar para Instagram, para WhatsApp y para... ¿Qué más? Solo para ver, ah, para ver videos y poner música Es el teléfono que le da la mayoría de acá a los teléfonos Es el uso ¿Y algo que podemos hacer en un teléfono? En cualquiera O sea, toda la mayoría de aquí tiene teléfonos de alta generación O sea, de avanzado Exactamente En cambio, mi abuela que tenía un teléfono así de solo letrita, así de numerito Ah, pero ahí sí, ya es hora de cambiarlo Y yo se vi después y me dijo, mirame, yo siempre quiero tener un teléfono táctico O sea, lo compré táctico y ahora lo pidió, o sea, lo pidió aquí en el canal Vaya, pero eso sí es una necesidad, tal vez, porque es de cambiarlo Cabal Vaya, pero al final Al final del día O sea, un teléfono así carísimo Que vale 1500 dólares como un iPhone Es un gusto nada más Es un gusto temporal Pero que después de un mes Ya prácticamente se vuelve monótono O sea, el mismo uso que le vas a dar a cualquier teléfono Exacto Y cuando tuviste esos iPhone, Ayeli, hasta andaba dos teléfonos en cada uno, en cada bolsa Te encendía la más grande porque andaba el teléfono Y ahora sentís lo mismo que porque tenés, allá están guardados, ¿verdad? Guardados, como nada Entonces Ajá Entonces eso es una emoción de un rato y al final, nada Pues sí, vamos Lo más esencial que podemos hacer es algo que venga con nosotros de parte suya Ajá O sea, como dice, todos tienen necesidad, tal vez no hay exceso así grande De que de verdad lo quieran Ajá Pero creo que tenemos un trabajo y tenemos a veces que podemos echarle ganas y obtenerlo Ajá Entonces siento yo de que ayudar a otras personas lo podemos hacer Ajá Si algo viene con nosotros, ¿por qué no decirle? Mire, o sea, nosotros podemos... Esa, ser conforme En vez de que nos dejan algo a nosotros Esa, ser conforme y decir que no O necesitas Un tiempo está pasando una crisis bastante grande Cabal Porque siento yo, Adel, que si nosotros tenemos un trabajo Por lo menos yo Yo parejo de hecho ganas Y ahí estoy Llego a 10 horas de la noche volando el expulso Pero sé que es algo que yo quiero Porque querer tener aquello bonito ¿Ya has visto los resultados, Armando? Y el Chele también así es El Chele pela mucho para la serie Sacarle lucro y todo Y para así también Sí, son sarcásticas, Ivana Y él Solo falta que digas que la mona también hace lo mismo Oigan, a la mona La mona y hermano Solo que más se desvelan haciendo eso Oigan, a la mona No, yo he visto Oigan, a nadie que ustedes desvelan Sí Bueno, no sé si haces la serie o otra cosa Oigan, a la mona Oigan, a la mona Oigan, a la mona Oigan, a la mona Ella no me dice que se desvela Me dice, me dice que se desvela No, yo te da eso Pero yo te da eso No, yo no te da eso Nada, yo te da eso este productivo como armando y no dormir con ellos exacto exacto y se ve los resultados porque se ve lo que hace armando lo que hace el chile hay una gran diferencia ahí tiene razón sigamos el show por ejemplo una gran necesidad que era tener un buen trabajo hay otras personas que tienen la necesidad de tener un buen trabajo y no lo tienen y así nosotros siento que debemos ser conformes imagínense que aparte del bueno gracias a dios todo verdad pero aparte del buen trabajo que tienen buena amiga a eso le iba a decir que tienen un amigo no 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 tiene no tienen un patrón no tiene un jefe tienen un amigo qué onda amiga no yo estoy diciendo complementando lo que usted está diciendo yo quiero hablar cosas con madurez y usted no me deja expresarme lo que yo quiero entender es que nosotros deberíamos estar muy agradecidos con dios y con usted porque ni en este tiempo nos faltó comida nos faltó trabajo fue en el tiempo que más bien nos iba porque recibimos demasiado por lo que la otra lado por lo que otros estaban sufriendo y que siguen sufriendo muchos todavía prácticamente no solamente nosotros sino que también nuestras familias se dieron favorecer que lograron lo que nosotros logramos también gracias a dios en ese tiempo nos bendecíamos hasta con comida con pues sí con víveres o sea monetariamente así y gracias a dios a nuestra familia también nunca les faltó nada si nosotros queríamos bendecir a otros también lo pudimos haber hecho lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos con las canastas queriendo construir su casa y apenas una docena de láminas que le regalaron y buscando así palitos para forrarla y una cama nomás tenía y esa pobre mujer como va a estar ahorita en este momento ajá y fíjense que en el tiempo de la cuarentena o sea que yo trabajaba de enllelar pescado y todo eso se paralizó por completo y yo andé no, es que hay muchas personas que perdieron su trabajo y se pararon como por 4 o 5 meses acuérdense que esto no duró poco duró duró bastante sí, sí y hay algunos que hay algunos que todavía siguen con la fábrica cerrada no han regresado a trabajar todavía a mí lo que me decía la señora, o sea, la señora ahí, buena gente y me decía, bueno, si hasta aquí llegó, me dijo porque ya no se puede ir a vender pero si necesitas algo, me decía, aquí venía a comer a la casa y no hay problema, me decía y ahí se sentía un perro y pues gracias a Dios para que me han dado la oportunidad usted como amigo, pues ajá, amigo, 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 amigo ya sentía que ahora sí ya sentía que le quedaba ya se va sintiendo cómo se va mejorando por la forma y pues yo estoy agradecido ajá con Dios y con con todo pues con usted y con los demás y con nada pero fíjese que nosotros somos unos grandes malagradecidos ajá, ajá decirlo así porque nosotros tenemos no, y perdón que oscara la palabra aquí la tengo guardada bien no es por nada pero usted es un buen patrón a ver espéreme, espéreme, espéreme usted es un buen patrón no, no, no ven, déjeme explicar la sentido de encargado, dígame usted es un buen encargado ajá, ajá porque fíjese que hay en ocasiones donde yo he visto y me han contado también que han tenido como patrones o sea, encargados encargados que son sí, allá patrones aquí encargados ajá que son tan mal que los tratan tan mal imagínense ustedes si es posible si nosotros necesitamos esto por ejemplo en este caso usted viene y dice tomar y sin importar qué es lo que usted tiene si usted no tiene o si se va a hacer o va a hacer sentir mal a otros o lo que sea pero prácticamente usted siempre piensa en todos nosotros y no solamente piensa en usted o en su familia sino que prácticamente nos quiere como como hijos no, no, no hermanos hermanos amigos tíos tías pero hijos no, hijos no, hijos no para que ya digan que hija de ellas tienes que tener buena mente pero prácticamente si los quiere como una familia o sea todos los quiere como una familia y aún así nosotros muchas veces somos desobedientes y lo decepcionamos muchas veces más que todo con la huevonada a ver si yo no soy huevona ve ahí está el testigo yo soy trabajadora no nada miren sí defiéndame 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 ah ya le mataron el tiktok chaval chaval nada mejor nada porque me van a acabar así dale 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 apinar lo mismo el trabajo yo quiero que en la próxima reunión de la serie digan como anduve ayer ya que con lo mejor algo positivo no lo lo diga es que Nayeli pero cuando dice lo negativo le dice usted lo digo yo me lo voy a decir a mi manera va a decirle mira eso eso que voy a estar tanto escucha escucha lo que te voy a decir eso que vos estás pidiendo prácticamente vos tenés que demostrarlo me acerque no te voy a decir 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 pero yo lo hice al menos ya es un mamá porque siento que como te dicen vos cambia pero dice yo estoy cambiando pero vos tenés que demostrar aquello no sé exactamente lo que ha dicho te corrijo lo corrijo vos no tenés que hacer algo para demostrarle a alguien más que vos podés hacerlo que te quede vos mismo que si lo podés hacer si no te aseguro que ese consejo enano consejo enano consejo enano es eso ajá bien parecida a la chiclín o o o o o muchas imágenes ver vos en instagram pero hay una parte en ese punto hay una parte en ese punto que vos decís para sí mismo pero prácticamente vos lo cambiaste pero los demás lo van notando en este caso puede necesitar que uno diga mirad y así dice esto demostrarle al grupo por lo menos de que sí lo puedo hacer de que sí puedo hacer las cosas sin importar